¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Salimos? ¿Por dónde salí? ¡Ay no! ¡Chicos! ¡No puede ser! ¡Por allá entramos y por allá salimos! ¡Chicos! ¡Nos acaban de encerrar en la cárcel! ¡Vean qué cárcelzota es esta! ¡Vean! ¡Ah! ¡Miren! ¡Hay comida! ¡Está el policía gigantesco por ahí! ¿Y qué creen? ¡Me raparon, chicos! ¡Me raparon! ¡Me dejaron pelona otra vez! Porque cuando vas a la cárcel, te rapan. Te ponen así, te hacen un corte, un corte pelón. Te dejan sin pelo. ¿Y qué es esto? ¿Un termómetro? ¿Tengo que subir por el termómetro? Creo que sí. ¡Ay, mira! ¡Les han tomado la temperatura a este amigo! Ok, pero al parecer tenemos que entrar en el amigo. Así que vamos a entrar, vamos. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Me espantó, eso me espantó, pero poquito, ¿eh? Ok, estamos creo que por su garganta, no sé. Creo que estamos por la garganta del señor amigo señor. ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Salimos? ¿Por dónde salí? ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡No puede ser! ¡Por allá entramos y por allá salimos! ¡Vean! ¡Estamos en la taza! ¡Literal! ¡Ay, qué Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso me espantó! ¡Me espantaste, eh! ¡Me espantaste! Ok, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué siempre tenemos que salir por el trasero de alguien, eh? Es mi pregunta. Es una pregunta muy... Muy dudosa, ¿no? Es una duda muy dudosesca. Muy dudosa, la verdad. A ver, vamos a subir. Sí, sí. ¿Se pueden ver este? Sí, ven. Ahí está. Ahí está el señor. Bueno, ya. En su trasero. Ok. Aquí, no sé si tenemos que tocar el... Bueno, no. No creo que tengamos que tocar el agua. De seguro es agua con pipí. Agua con pipí y pupó. Ya saben que eso no... Eso no se toca. Nos pueden dar muchas infecciones. Así que vamos a seguir. Ok. ¡Wow! Esta agua... ¡Qué genial! ¿Me puedo meter al agua? ¡Ay! ¡Estamos nadando en el agua! Ok. Aquí sí. Esta agua puede decir que se ve muy refrescante, eh. Aquí sí puedo decirles que se ve muy refrescante el agua. Y miren. Pero es que... ¡Ah! Es que estamos en la celda. Ok, chicos. Pueden ver. Casi no. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! Para que puedan ver. Para que puedan ver. Miren. Miren, chicos. Miren. O sea, este es el preso. Y acabamos de salir de su trasero. Esto no sé qué sea. La verdad, otro humanito chiquito. Nosotros estamos muy chiquitos, pero estamos adentro de una cárcel gigante, chicos. Y ahora vamos a nadar. La verdad es que sí se me antoja ir a la alberca, eh. La verdad es que sí se me antoja ir a la alberca. ¿Qué les puedo decir? Miren, estamos nadando ahorita. Chicos, ¿ustedes saben nadar? Díganme en los comentarios si saben nadar. Me da curiosidad si... Que saber si saben nadar. Yo aprendí a nadar desde muy chiquita porque mi mamá me metían a natación. Entonces fui nada más un poquito, pero ahí aprendí a nadar. Ahí vean a la pequeña Andy nadando. Ok. ¡Otra vez agua! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Piri, pi, pi, pi! Hola. Andy Pelona está aquí. ¿Hacia dónde vamos? Este gusanito, ok. Tenemos que usar al gusanito, eh, de, 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 como que de escalera, ¿no? Para subir. Hola. Buenas tardes, señor. Estamos miniatura en una cárcel, en una prisión. Yo, este, yo no tenía que estar en la prisión, pero por alguna extraña razón, este, estaba en, 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 en la ropa de mi amigo, el, el que sí debe estar en prisión, y de repente, ¡pum! ¡Ah! Y de repente, ¡pum! Nos metieron a la cárcel. Nos metieron a la cárcel. Y yo, no, es que necesite estar en la cárcel, eh. Vamos a saltar. Pero, yo le di, yo le di en saltar. ¿Por qué no saltó? ¿Y por qué estoy de lado? Yo le di en saltar. No entiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, 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 ok. Eh, amigo, amiga, ¿sabes cómo pasar? La verdad es que yo no sé. ¡Ah! ¿What? Se cambió, ¿verdad? Se cambió porque este, esta parte así, zigzag, que está de zigzag, estaba del otro lado. Entonces, ya no sé, o se cambia. Miren, aquí, aquí nos vamos a caer si pasamos por aquí. Así que, vamos a pasar de este lado donde sí hay lugar para pasar. Ok, y ahora vamos del otro lado, aunque haya trampas, porque aquí no vamos a pasar ni queriendo, eh. Ni volando vamos a pasar. Así que, vamos a tener mucho cuidado de no tocar los laces. Los laces. Ok, ¿vamos bien? ¿Todo bien? Ok, eh, sí. Seguimos bien acá. Uy, 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 uy. Uy, es que estaba bien empinada esta caída, eh. Ok, vamos, vamos. Ahora nos cambiamos de lado porque... ¡Ay! ¡Woo! ¡Woo! ¿Vieron eso? Me fui hacia arriba. Oigan, esto está bien extraño. ¿Y si esto es magia? ¡Miren! Chicos. ¡Wow! Una puerta. Y si pasamos... ¡Oh! Nos le transportamos a otro lado. ¡Wow! ¡Oh, qué genial! ¿Qué es esto? Ah, son esposas. Son esposas. Eh, ok. Ah, no sé si tenemos que entrar. Supongo que sí. Oh, ok. Amiga. Amiga. Ayúdame a ver para dónde tenemos que ir, eh. Ok. Esto no sé que sea la verdad, pero... No vamos a tocarlo porque de seguro y nos va a... Ah, mira. Hay como... Esto de seguro, si lo tocamos, les alerta a los policías de que estamos tratando de huir. Entonces, como de... ¡Eh! ¡Policía! ¡Policía! ¡Atento a la celda 3! ¡Atentos a la celda 3! La prisionera Andy, la pelona con orejitas de duende, está a punto de escapar. Vayan, por favor, por ella. Porque si no... Así que no la vamos a tocar. Ok. Y aquí tenemos que saltar este mega... Parece como de esos dulces que son iguales. ¡Son iguales! Son así como tipo cilindro, este... Rojo y alargadito. Son como tipo caramelo o no sé. Yo casi no como dulces, chicos. ¿Y ustedes comen mucho dulce? Yo casi no como dulce. Tampoco de chiquita comía mucho dulce. Ah, de vez en cuando me doy un lujito de comerme una paletita. ¿Saben qué paletas me gustan? Me gustan mucho las paletas de morazul. Normalmente son azules. Las azules, las de morazul. Son azules. Estas me gustan mucho. Se me antojo una paletita ahora. Vamos a seguir corriendo. Vamos a seguir corriendo. A ver. Hola, amiga. Me vas a guiar hacia la salida. ¿Y qué es esto? ¿Esto es un cigarro? ¡Ew! Este es un cigarro. Y estos son lugares donde pones el cigarro. Los cigarros son malos. No quiero ni tocarlos. Guácala, guácala, guácala. Ok. Pero creo que vamos a tener que pasar por el lugar de la ceniza. Ah, no, no, no. Ok. Ya. Vimos. Ok. Ok. Acabo de perder. Sin que me dijera el juego que perdí. Simplemente me teletransportaron atrás. Ok. Ok. Entonces ya. Tengo que evitar los cigarros. Vamos a evitar los cigarros por donde sea, chicos. O sea, porque los cigarros son muy malos. Y... ¡Ew! 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 Está... ¡Ugh! Guácala. ¡Vámonos! 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 Yo quiero irme a mi casita. Quiero... Me está esperando una crema. Una crema de elote. ¿Han probado alguna vez una crema de elote? Así como crema de champiñón, crema de brócoli, de zanahoria. Hay una crema de elote. ¿Qué hace mi mami? Mmm. Mmm. Está muy buena. Muy rica, la verdad. Le queda muy rica a mi mami. Ok. Y miren. ¡Ah! Aquí no es como en los otros niveles, chicos, que de repente hace... ¡Ah! Y se cae el muñequito. Aquí simplemente te teletransportan a donde te quedaste. Bueno, al pasado, ¿no? Ok. ¿Jabón? Ok. Vamos. Perfecto. ¡Oh! Hay que tener mucho cuidado con este cuchillo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con este cuchillo porque los cuchillos igual son peligrosos. Son muy peligrosos y no me da confianza el agarrar un cuchillo. Hay que siempre tener mucho cuidado. Ok. Ok. Miren, nuestra amiga se quedó abajo. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Tú puedes! Vamos, vamos, vamos. Toda... Dale, dale toda tu ternura. Ok. Este... No quiero láseres. No quiero que me... Que me... Que me... Que me... Piu, 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 piu. Y nos teletransportamos a otro lado. Ok. Más láseres, Jesucristo. Pero esas son como cámaras, ¿no? Sí, bien. Esas son como cámaras. Ok. Ok. Vamos a pasar sin chocar con los láseres. Que ya saben, ¿eh? Los láseres advierten a los policías. Ando en la pelona con orejas de duende. Está tratando de escapar. Por favor, ayuda. Ok. Ok. Aquí que... Miren, ¿eh? Aquí nos quisieron hacer trampa. Nos quisieron... Nos quisieron confundir. Normalmente, si vienes por acá, vas a querer seguirte para acá. Pero es que para acá ya no hay lugar para ir. Te tienes que detener aquí para subir acá. Uy, yo no estoy moviendo nada. Yo no estoy moviendo nada. Ok. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es una... Este... Coca-Cola. Pensé que era una Coca. Parece un refresco, ¿no? Parece un refresco. Ok. Vamos. Vamos, 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 vamos. Esto es un lápiz. No sé por qué es un lápiz gigante. Bueno, ¿por qué será que hay un lápiz gigante? Pues porque tenemos una... Estamos en una prisión gigantesca, chicos. No vamos a tocar lo rojo. Miren qué bonita plantita. Flores. Pero vamos a seguir este... Ok, aquí creo que sí lo tenemos que tocar. Ok, sí. Ok, aquí. Aquí no. Esto negrito no lo tenemos que tocar. Ok. Ok, sí. Otro lápiz, miren. Qué bonita punta puntiaguda del lápiz. Así va a escribir muy bonito. Y miren, más cigarros. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo se le hacen los cigarros? Nasty. O sea, muy, muy, muy feo. Muy asqueroso, ¿no? Vámonos, 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 vámonos. Ok. Son mesitas. Miren. Chicos, estas mesitas ya son de nuestro tamaño, ¿eh? Estas mesitas ya son de nuestro tamaño. Y si al lado de la prisión gigante hay una prisioncita chiquitita para nosotros. Ok, aquí. No sé por qué esto tiene... Ah, no. Es que aquí no nos tenemos que meter. Sí, con razón. Aquí hay una flecha que te dice... ¡Ey! ¡Es por aquí! ¡Súbete aquí, por favor! Ok, a ver, a ver. ¿Cómo quito esto? ¿Pero cómo quito esto? Ok. Perfecto. Perfecto. Ok. 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 ¡Por acá! ¡Más por acá! Sigamos. Sigamos, 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 sigamos. Ok. Vamos a subir más por acá. ¿Y aquí qué? Una flecha. Ok. Nos tenemos que ir para acá. Supongo porque ya no hay otro camino. Este, más hacia allá. Oh, ok, ok, ok. Ya vimos. Ya, ya la vieron, ya la vieron. Sí, aquí está la escalerita. Y sí, ¿eh? Este, 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 estas escaleras, estas mesitas ya son de nuestro tamaño. Ok. Ahora no creo que tengamos que tocar esto gris, así que vamos por aquí. Vamos por aquí sin tocarlo gris porque si no... ¡Uh! ¿What? Está volando. Amigo. Amigo. Está volando el amigo. Ok. Vamos a continuar sin... ¡Ah! Sin pensar que acabamos de ver a un amigo volando en una alfombra voladora de coloritos. Ok. A ver, vamos a seguir por acá, por acá. Y sube. Chube, que chube, que chube, que chube, que chube. ¿Hola? ¿Para dónde me voy? Ok. Hijo, miren, aquí está la flechita diciéndonos. ¡Ey! ¡Por acá! Así que vamos. Hola. Hola, amigo. Hola, amigo. Este, amigo, ¿pero por qué te vas por allá si dice que por acá? Amigo. Ok. Ok. Ya vimos que el amigo no quiso hacer caso a las instrucciones, entonces le salió mal. Hay que seguir siempre las reglas, chicos, y las instrucciones para que vayamos bien en lo que hagamos. ¿What? Porque, mira, nos atoramos, pero si brincamos podemos seguir. Eso está muy extraño, ¿no? Esto está muy extraño. Ok, vamos a seguir. Si vamos saltando, subimos más rápido. Ok. ¡Wow! Acabo de... Acabo... ¿Qué es esto? ¿What? ¿A poco? Esa es la prisión. Ya estamos fuera de la prisión, pero hay que tener mucho cuidado con esos... ¡Pero ese policía gigante! ¡Ese policía gigante nos puede ver! Estamos justo enfrente de él. Ok. Nos estamos moviendo. ¡Adiós! ¡Policía, no me ve porque estoy muy chiquita, ¿verdad? Estoy muy chiquita, entonces usted no me puede ver. ¡Adiós! ¡Adiós! Este... ¿Qué es esto? Parece un bebé. Porque parece que tiene nada más un dientito, pero no creo, ¿verdad? Ok. Estamos en una isla voladora. Y ahí está el señor... Ok. Eso se ve muy bien. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo, chicos. Me da mucho miedo. Pero bueno, chicas. ¡Ya terminamos! ¡Chicos! Salimos de la prisión. Nadie puede contra nosotros. Chicas, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!